Ella canta en mi garganta, mis penas, las penas, me espanto. Llevo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida, la vida se está conmigo. Ella me da la vida, la vida se está conmigo. Amén. Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida. Porque la música es así, fiel y sincera de tu vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida la vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Vivo por ella. 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 Vivo por ella.